¿Qué es la narrativa? Tiene que ver más con la música, con el teatro, con la literatura e incluso con la pintura. Carlos Raigadas, cuando le dije que la narrativa era el veneno del cine, me dijo que no, que era un mal necesario. Entonces, la narrativa es ese hilo que nos ayuda a seguir la película. Es un poco lo que en la música sería la melodía. Sí, algo que es importante, si a la vez critico la narrativa, creo que lo que sigue siendo importante es el personaje. Yo voy a confesar que yo hice una película altamente tecnológica que se llama Gravity y ojalá la vean. En realidad la historia, la narrativa es muy sencilla. Lo que era importante para mí es que tú sientas que tú eres ese astronauta perdido en el espacio. Es una película que requirió unos desarrollos tecnológicos muy importantes dentro de lo que es el quehacer cinematográfico, pero yo no conozco a fondo el quehacer. Sin embargo, tengo las herramientas creativas para empujar lo que yo necesito que se haga. En esta nueva generación de jóvenes, es una generación que ha nacido con unas nuevas herramientas y que van a llegar con esas soluciones desde un punto de vista que es impensable para mi generación. Yo espero que no pierdan ese punto, que no pierdan el punto que es el sueño. Es la creatividad lo que viene primero. La tecnología es algo que no es más que una sola herramienta. Ahora creo que estamos viviendo una época donde todo lo que se necesita es soñar y a partir de esos sueños, tratar de aterrizar esos sueños a partir de la tecnología. Porque también la nueva generación está enfocándose a otros medios, está enfocándose a redes sociales, está enfocándose a YouTube, a un lenguaje que es mucho más directo, breve, inmediato. En primer lugar, no confundir estas prioridades creativas con la vida. La vida es algo mucho más grande, es lo que decía Leno, ¿no? La vida es lo que sucede mientras te pasas pensando en otros planes. Lo otro es alejar los miedos, quitar preconcepciones comerciales y básicamente hacer lo que uno crea que es lo más honesto. El punto de partida no es ni la tecnología, ni la producción, ni el dinero. Tiene que ver con esa historia, con ese sueño.